Música Siempre es así, una prueba pues bastante larga en cuanto a 100 vueltas y bueno, pues la idea con la que partimos era de intentar hacer la carrera en la segunda mitad la primera mitad tuve todo el apoyo de Ana ya que podíamos correr dos corredoras por país y bueno, a veces es, muchas veces me la he jugado y a veces ha salido y otras veces no y esta vez pues bueno, ha salido bien, seguramente habrá habido momentos en los que físicamente he estado bastante más fuerte que ahora pero bueno, esto es así, a veces te la juegas y sale y otras veces estás muy fuerte y no sale pero bueno, hay que alegrarse siempre que salga bien Bueno, sin duda las pruebas cortas, las de potencia, creo que aún pueden estar bastante mejor de lo que han estado y bueno, así como el viernes fue muy bien la puntuación, pues esta vez el primer día fue la puntuación un poco la que me pilló a contrapié y ya una vez en el segundo día pues tenía un cuarto puesto que la verdad que para mí en un gran campeonato no es un puesto que haya que defender y bueno, hicimos un scratch un poco tirando a intentar ganarla tuvimos una escapada muy bonita que al final nos salió y bueno, acabé en una sexta plaza que bueno, viendo un poco las rivales, la holandesa Will y Laura Trott, que siempre está bien han estado un poquito por encima de las demás y el resto estamos cuatro o cinco, pues un día una va a estar más arriba, otro día otra pero yo creo que ya la prueba a día de hoy ya la tengo bastante controlada Sí, sin duda, y al final el calendario de la Copa del Mundo tampoco es demasiado intenso porque ahí son tres mangas y bueno, también está la general de la Copa del Mundo que podría ser un buen año para disputarla pero luego yo creo que está la tercera manga un poquito abierta aún que no tiene sede, pero bueno, parece ser que puede ser en México y que cambien las fechas para acercarse un poco al Mundial con lo cual el mes de enero podría ser un mes perfecto para hacer una buena preparación de cara al Mundial y bueno, intentar estar lo más fuerte posible, aunque eso no te garantice el resultado